Lo cierto es que Segovia padece un importante retraso y la verdad es que las inversiones de toda una década de nuestra ciudad se han visto lastradas por el predominio de una nefasta gestión del equipo de gobierno socialista durante 16 años acometiendo lo que, como decía, es una gestión nefasta del urbanismo de la ciudad. Eso se ha visto o ha tenido como resultado un montón de sentencias condenatorias derivadas de expropiaciones que se hicieron de mala forma y que deberían haberse acometido siguiendo otra praxis distinta. ¿Qué ha ocurrido? Que los treinta y muchos millones, casi cuarenta, por hablar en números redondos, de expropiaciones han repercutido de manera negativa y han hecho que durante esta década las inversiones de nuestra ciudad no se hayan podido ejecutar. Por lo tanto, nuestra ciudad tiene una década prácticamente de retraso en inversiones respecto a otras ciudades similares a la nuestra. Además de eso, hay que añadir la falta de transparencia y la falta de rigor de este equipo socialista que tras tres años en los que ciudadanos con mucho tesón, mucho esfuerzo y no sin dificultades ha trabajado día a día para que la moción que unió de manera excepcional a toda la oposición se convirtiese en una realidad, se ejecutase la auditoría de urbanismo y esos resultados, once meses después del inicio de los trabajos por parte de los auditores, no se han mostrado a la ciudadanía. Los segovianos no conocemos cuáles son los resultados, cuál es el informe de conclusiones de los auditores, ni tampoco conocemos cuáles son las medidas que se van a tomar de cara al futuro para evitar la repetición de nuevas situaciones perniciosas para nuestra ciudad. Como sabéis, Segovia tiene además una dificultad añadida, es una ciudad que está partida por el acueducto, es la única ciudad del mundo que está partida por medio y es esta, el acueducto la parte por la mitad y eso crea un problema de movilidad a la ciudad tremendo, incluso para los segovianos, que tienes que salir antes de casa, tienes que hacerte un plano mental a ver dónde vas para saber por dónde vas a ir. Pues imaginaos los que vienen de fuera, yo cuando ven amigos de otras provincias, de otros sitios, la verdad que las pasan canutas porque se meten en algunas zonas de aquí, son ratoneras, o sea, no saben por dónde salir. Entonces, creemos que el hacer esta Comisión Informativa de Tráfico y Movilidad, creo que es importantísimo que la llevemos a cabo para precisamente intentar solucionar todos estos problemas que tenemos. Y por último, también comentaros algo sobre el tema de los presupuestos participativos o fracasativos que ha habido estos días atrás porque ha sido un pequeño fracaso de participación sobre todo. Lo que puede ser que en el 2018 hayan participado 1.442 votos y en esto haya habido 1.328 votos en el 2019. O sea, no creemos que sea lo suficientemente representativo como para… Gracias. 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 Gracias.